Bienvenidos a la presentación La Fuerza de Eros, desafinando a Thanatos. Presentación del segundo número de la revista Otar Tapa Editions, revista digital internacional de arte psicoanálisis de la APA, del título En el nombre de Thanatos. Bueno, es una revista financiada por el claustro de analista de información. Bueno, es un gusto compartir la mesa con los dos presidentes, la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la doctora Gabriela Goldstein, artista y psicoanalista, y el presidente del claustro de analista de información, Cristian Lopardo. Bueno, paso la palabra a Gabriela Goldstein, nuestra presidenta. Bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias, Chiara. Gracias a todo el claustro de analista de información. Bueno, hoy es una gran bienvenida, una noche de fiesta, porque le damos la presentación al número dos de Outart. Esta revista internacional de arte y psicoanálisis es una gran producción del claustro de analistas en formación de APA. Para nosotros es un orgullo que esta revista tenga esta producción, tenga esta calidad, tenga las obras de los artistas que nos acompañan y los textos tan ricos de muchos colegas y muchos autores nuevos. Tal vez muchos de ustedes sepan que, además del gran amor a la APA y al psicoanálisis, otro gran amor que ahora lo conoce bien es el arte, para mí. Y, bueno, creo que hay algo importante y que en este título que eligen en esa lucha sin cuartel entre Eros y Tánatos, no hay que desestimar la fuerza de Eros. Por eso me pareció que es un gran placer presentar en nombre de Tánatos. Y valga este oxímorón para darle la bienvenida a la revista, que me gustaría leer un breve extracto de un texto que escribí hace un tiempo que da cuenta de que estamos en la misma sintonía de esa lucha que no solo se ve representada en la obra cuando aparece, sino que es parte, y los artistas y los científicos y nosotros como analistas lo sabemos, de lo que se llama, por así decir, el proceso creador. Algo que tiene que ver con, vamos a llamarlo un no sé qué, los artistas me van a entender. Un no sé qué, que, bueno, por supuesto, lo llamaba un je ne sais quoi, eso otro que está más allá de lo bello. Eso otro que está más allá de lo bello, que tendrá que ver con lo real, que tendrá que ver con lo ominoso, que tendrá que ver con algo del Tánatos y de las tensiones que están en juego, sin las cuales tal vez no sé si hay obra. Por eso les voy a leer algo de un texto que escribí hace un tiempo a partir de una novela de Balzac, el cuento, que se llama La obra maestra desconocida. Y me gustaría contarles esta escena paradigmática de la tremenda lucha que se desarrolla en el proceso creador y que produce como una especie de enajenación. Es como una locura creadora que persigue la solución de un gran problema, cómo lograr que la obra viva. La obra está viva si tiene estos componentes que ustedes describen a lo largo de toda esta gran producción de Outart. Y esto se relaciona también con la idea de encarnadura, eso que dije antes, el je ne sais quoi, si no sé qué enigmático del arte. Esta escena se trata del encuentro del juvenil pintor Poussin, me estoy refiriendo a la obra de Balzac, y el maestro Frenhofer, que es un pintor inventado por Balzac, con el enigmático por Buss. Se trata de un encuentro con el arte y la intimidad de la creación. Paso a leerlo. Joven, le dijo Poussin, viendo levo que ha abierto ante un cuadro, no miréis demasiado esa tela, podríais desesperaros. Y con esta advertencia, el pintor Poussin, un viejo maestro, previene al joven Poussin, todos lo conocen, que parece perderse fascinado ante la pintura del maestro Frenhofer. Así, inicia Balzac el relato del encuentro del artista con la obra, y con las pasiones que despierta el proceso creador. No solo se trata del encuentro maravilloso con una gran obra de arte, sino de la participación del instante en que el pintor se transfigura en creador. Y lo describe así, hablando de aquel anciano, el gran pintor Porbus, que se había convertido para él en algo más que un hombre. Se le apareció como un genio fantástico que viviera en un mundo ignoto. Mil ideas confusas se despertaban en su alma. El fenómeno moral de esa especie de fascinación no puede definirse, como no puede traducirse la emoción que provoca una melodía que le recuerda a su patria a un exiliado. Lo que la exuberante imaginación de Nicolás Poussin pudo sacar en claro, viendo a aquel ser sobrenatural, fue una imagen completa de la naturaleza artística, de esa loca naturaleza a la que se le confían tantos poderes. Así, para el entusiasta Poussin, dice Balzac, «Aquel anciano se había convertido, mediante una súbita transfiguración, en el arte mismo, el arte y sus secretos, sus fugas y sus ensoñaciones. Y en medio del estado de embriaguez por las bellas formas y colores a los que el pintor da vida, se subsume en la profunda admiración, buscando alguna señal de lo divino. Y en cambio, escribe Balzac, percibió algo diabólico en aquella figura, sobre todo ese no sé qué que seduce a los artistas». Quiero recordar que Outart es una revista muy joven que nació en 2019, va con la presidencia de Claudia Borestein y sigue con la presidencia de Claudia Goldstein. Y ahora paso la palabra al presidente del claustro de analista en formación, Cristian Lopardo. ¿Ahora? Sí. Bueno. Buenas noches a todos. La verdad que es un gusto poder estar acá con ustedes como representante de los colegas en formación en mi carácter de presidente del claustro. Lo más gustoso es poder presentar una revista, su segundo número, que está financiada, gestada y producida por el claustro, como bien dijo Chiara, pero también por la persistencia de Chiara Viles, Javiera Marques Rosas, Gaviria Peacuadio y también el trabajo de Paula Galac, secretaria de Publicaciones del claustro, Karina Messico, Alicia Lagarrigue y Andrea Iconico. A ellas, las felicitaciones de todos los colegas candidatos. La verdad que es como posible decir un montón de cosas sobre la revista, por una cuestión de tiempo diré algo muy breve. Al leer la revista, me suscitó dos cuestiones en relación a Freud y a Lacan, ligadas a la belleza, que me parece importante que el lector tenga presente. Sobre todo el lector. En su Seminario 7, Lacan, y lo parafraseo, remite a lo bello como intimidante, inhibitorio del deseo que detiene al sujeto a poder penetrar en ello. Literalmente dice, el efecto de belleza es un efecto de enseguecimiento. En este sentido, creo que el desafío del potencial lector es poder adentrarse en los textos, meterse en la revista y atravesar la imagen, quizás al modo de Freud con su monografía botánica, en el recuerdo infantil con su hermana y su padre y lo que ello simboliza, al destruir hoja por hoja el bello libro de Persia. Por último, quiero destacar particularmente los trabajos de los analistas en formación, el trabajo de Pablo Alegre, los cuentos de Verónica Dreussi, Diana Ponce, y la reseña de las colegas de la Secretaría de Cultura. Deseando que en las próximas ediciones haya más trabajos de colegas en formación que ayuden a pensar las intersecciones entre el psicoanálisis y el arte. Muchas gracias. Ahora vamos a proyectar un video realizado por Alicia Lagarrigue. La locura privada, secreta, el sufrimiento por los traumas heredados, hechos presentes en la compulsión de repetición. En el aquí y ahora. Las bombas, con sus justificaciones racionales, políticamente adecuadas, desmintiendo intereses narcisistas y económicos. Las adicciones, los excesos, vestidos disimuladamente de disfrutes merecidos y de elecciones personales. Y el representante psíquico de Tánatos, el eterno viejo y conocido super-yo, atrasador, guardián de mandatos, camuflado de protector bondadoso, pretendiendo ser, en las sombras, ordenador de nuestras vidas. Nos aventuramos a inmiscuirnos con los demonios, tratando de descifrarlos como intento de apaciguarlos. En el nombre de Tánatos, nos invitamos a que nos acompañen en este recorrido de idea, arte y psicoanálisis. Bienvenidos. Muy lindo video. Bueno, voy a pasar la palabra a las editoras de la Universidad, Javiera Marche Rosa, directora de la Universidad. Desde el próximo, será Javiera como directora, y editora Gabriela Piacuadio. Chego el momento de hablar. ¿Puedo? Yo escribí, pero voy a hablar así, más suelta. Bueno, es una alegría. Estamos acá todo el equipo, parte de la historia de cómo empezó la revista, también acá. El claustro de candidatos es un lugar creativo riquísimo, y lo que pensamos en el momento que empezamos a pensar la revista, acá va una parte un poco institucional, perdonen a los artistas, que tiene que ver con que entre los analistas en formación y en institución haya un puente y un lazo, que a veces notábamos como algo sintomático, que no sucedía y que muchos analistas en formación no se incluían en el trabajo institucional. Entonces pensamos que la mejor manera de que se fueran incluyendo es la transferencia de trabajo, y para eso teníamos que pensar alguna idea que fuera convocante. Y fue convocante, porque ya vamos por el segundo número, esperemos que sigamos. Pasan las presidencias de APA, los presidentes del claustro de analistas en formación, ojalá que podamos seguir haciendo la revista, y que cumpla esa función. de puente interinstitucional y se llama OUT, o sea que también tiene una intención internacional de que haya un lazo con otras disciplinas y con otras instituciones. Era pretencioso lo que queríamos, pero creo que de a poquito lo estamos logrando. Acá estamos. Cuando pensamos en el título de este segundo número, salíamos de la pandemia, entonces pensamos, bueno, hagamos algo vital, hagamos algo colorido, busquemos artistas, entonces dijimos, bueno, pongamos desafiando a Tánatos, nos vamos por la vida. Así que un poco, siendo referencia a la película, pusimos en el nombre de Tánatos, obviamente en el nombre de Tánatos, Eros, la vida. Pero, después que decidimos el título, justo se desató la guerra. Y que nos pareció como increíble que en un momento que estábamos pensando en la vida, por otro lado, estaba pasando algo tan terrible en el mundo. Así que quedó enlazado más a la guerra el título de este segundo que a la pandemia. Pero bueno, la apuesta seguía siendo crear. Les cuento que el fin de semana pasado estaba leyendo, así, pasando noticias, y me encontré con una que me sorprendió y me asustó, que es que parece que en uno de los bombardeos a Kiev se destruyeron obras de arte de una artista muy conocida allá, que no conocía, no sé si era conocida o no, yo nunca lo había escuchado, que se llama María Primachenko, una artista ucraniana. En la nota decía que hacía un arte que era naif, yo lo miré y me pareció impactante, más bien me parecían como unos animales fantásticos, extrañísimos, pensé que era Frida Kahlo, por los colores y nada que ver, bueno, parece que fue terrible, que se destruyeron como 25 obras, y que, bueno, estaban tratando de salvar las que quedaban. Extrañamente, después cuando empecé a buscar información sobre esta artista, es una artista que tenía polio, que como no podía trabajar bordando, porque tenía dificultades con el cuerpo, empezó a pintar, parece que eso sí podía, entonces pensé que extraño que haya pensado en Frida Kahlo, que tuvo el accidente, que el cuerpo fue un obstáculo, y que las obras se me mezclaron, en una asociación, en una asociación mía. Esto va a ser una pregunta para el trabajo de Sodeli, que está hoy con nosotros, porque si el arte ayuda a elaborar un duelo, un cuerpo atravesado por la pulsión de muerte, es extraño que en su artículo ella plantea cómo el arte puede estar dañando el cuerpo, y a su vez siendo una posibilidad de elaboración de la pulsión de muerte. No sé si fui clara por ahí, es medio extraño, porque en las artistas que tuvieron estos accidentes, es elaboración, y hay arte que pareciera que la pulsión de muerte está más presente que la pulsión de vida, pero sin embargo se la llama arte, y es así, está avalado por el ambiente artístico. Orleán y un montón de artistas que traen la nota de Sodeli, que bueno, ya nos va a contar ella. También me hizo pensar en una de las notas de la revista, que es de Castellazzi, que Castellazzi propone, te miro vos, Claudia, porque sabes el tema, Castellazzi propone el arte como una elaboración de los duelos primarios, y hace mucha referencia a la obra de Klein, y trae al arte como elaboración del objeto dañado en la posición esquizoparanoide. Entonces, es interesante, porque en esa nota va la historia de un montón de artistas, y nos cuenta, por lo mejor desconocemos la vida de los artistas, conocemos la obra, nos cuenta cómo los duelos fueron algo que marcaron su vida. Pero bueno, a todos nos marcaron los duelos de los primeros objetos dañados en la posición esquizoparanoide, y la posición depresiva tiene la posibilidad de reparar, y así lo piensa Castellazzi, el arte como una posibilidad de aparato psíquico, de reparar el objeto dañado, dañado en la fantasía. También pensé, un poco asociando y pensando en los artistas que hoy nos acompañan, que ellos también tienen su arte atravesado por la historia nuestra, así como María, esta artista que conocí, Grimachenko, ustedes también, y es notorio, como el arte está atravesado, sus obras están atravesadas por la historia argentina y por cómo les impactó a ustedes, ya que, bueno, es un patrimonio universal y es un lugar de identidad de nuestra cultura y de nuestra historia, y eso se ve en las obras de los dos. Así que, bueno, invitarlos a conversar. La idea es que sea un espacio para conversar, así como se me ocurrieron estas ideas, compartir lo que se les vaya ocurriendo a ustedes en relación al psicoanálisis, al arte y a la revista. Los artículos, perdón. Tengo que decir los artículos para... ¿Sí? ¿Algo más? ¿Estoy bien? ¿Está faltando otra cosa? Estoy bien, gracias. Y que los voy a leer. Nombran los autores de la revista. Un minutito que... Puedo imprimir, pero aquí lo tengo, al marzo. Castellazzi, que es la referencia que hice hoy, Vittorio Luigi Castellazzi, que es, lo que es decir en italiano, el arte figurativo, es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Esa fue mi traducción. Ese artículo está en italiano, pero en la revista está la traducción. Sodeli, que hoy nos acompaña, desafiando a Tánatos, el cuerpo en el arte. Marí Teres Hans, de Viena, el placer en la destructividad, de Marina Abramovich, performance, ritmo cero. Muy interesante. Bueno, todos son muy interesantes. No sé, voy a hacer un comentario acá. María Isabel Pozos, de Vinograt, la decisión como dimensión ética. Rosela Valdré, la muerte en la vida, Pasolini, vitalidad, ¿cómo la traduciríamos, Gaby? Vitalidad, una desesperada vitalidad. Pablo Alegre, la música tras los muros. Estela, Joku, difícil, porque es Joku, el tempo de un cometa. Y una cometa. También es un artículo que habla del duelo. Hilda Katz, que también habla de los duelos de Dalí, Dalí, un pintor que sobrevive en la búsqueda agotadora e incansable de sus llagas internas. Verónica Miranda, La Revolt, un acto creativo y transformador de la pulsión de muerte. Y después, tres cuentos, uno de Verónica Dreyusi. No pasa nada. Búscala, búscala. Un libro sin comenzar, algunos sin terminar. Bueno, son tres cuentos. Otro de Leopoldo Galac y otro de Diana Pons. El comentario de Malena Jung, de Anastasia Beunza, de Liz Coronel, de Karin Friedman y de Verónica Vincini. Y los artistas que nos acompañan hoy, Nicolás Mensa y Carlos Giusti, que las obras están en la revista. Bueno, damos la palabra a ellos, a Gaby. ¿Se escucha bien? ¿No muy fuerte? Dígame. Bueno, buenas noches. Agradezco la presencia de Gaby, de Christian, a la Secretaría Científica por el Espacio, a los autores de los artículos, son realmente buenísimos, a los invitados de hoy, que también son autores, también de la revista, y un agradecimiento especial para mis compañeras del equipo que trabajan con un entusiasmo y una sinergia que promueve, digamos, la creatividad. Y un guiño especial también a nuestra diseñadora gráfica, que hoy no pudo estar porque, bueno, en Europa es muy tarde. La naturaleza. Bueno, yo quisiera hacer un breve comentario para introducir a lo que van a exponer nuestros invitados y partir desplegando algo del epígrafe que con Javier elegimos para la editorial para destacar la importancia, para seguir destacando el estrecho vínculo del psicoanálisis con las artes. Voy a leer, es breve, es de Borges y dice, según la fe cristiana el hombre puede lograr la salvación por medio de la ética. Swedenborg enseñó que la salvación también debe ser intelectual. William Blake que también debe ser estética. Sin duda, los caminos son múltiples. El de la estética me parece innegable. Un hombre que baila, un hombre que escande un hexámetro, un hombre que traza una forma o que ordena un acorde está salvándose y está salvando a los otros. Estas palabras Borges se las dedicó verbalmente a Jorge Don. Bueno, él habla de la salvación del hombre y el camino de la estética. Considera el sueño una actividad estética, quizás la más antigua del hombre, una forma de poesía, un arte escénico. y dice también que el lenguaje lo es, que cada palabra es una obra poética. Menciona varios referentes suyos y nos acerca un dicho de Emerson en el cual una biblioteca es un gabinete mágico donde habitan espíritus hechizados, los cuales despiertan al ser llamados, ya que mientras no lo son, no dejan de ser una cosa entre otras. Ese gabinete a mí me recuerda una de las cosas es momentos de la clínica donde se da el escenario propicio a que merjan esos espíritus hechizados en una suerte de gabinete psicoanalítico. La poesía, sigue Borges, es el encuentro del lector con el libro, su descubrimiento. Cuando el libro da con su lector, cosa que no siempre sucede, se produce la experiencia estética. Porque Borges dice, si de un libro no los atrae, no les ganas de leerlos, no lo lean, por más que sea de quien sea el libro, porque la lectura no puede ser obligatoria, la lectura es una forma de felicidad. Cuando en el análisis el analista da con la lectura de esa poesía, de esa prosa, se produce una experiencia estética. ¿Se acuerdan en eso? Y hay tantas versiones del libro como lectores lo lean y tanto el libro como el lector nunca son los mismos, al modo del río Heráclito. Toma un verso de un autor que le gustaba mucho, italiano, Carducci, que es un verso cortito que dice el silencio verde de los campos, donde utiliza lo que se llama hipalaje, que es que mudó lo verde al silencio. Aplicar el silencio a la circunstancia de que no haya ruido en el campo es una operación estética, tan lejos y tan cerca de la realidad inmediata. Ello es una operación estética de Borges. Ese silencio verde, digo yo, nos sorprende, nos interpela, nos maravilla, también se nos revela y nos revela con velar que ve como dice Verónica Miranda en el artículo que está en la revista La Revolve. El rebus freudiano, esa frase transmudada en imagen, enigma, es finalmente una frase que aloja un decir. Traigo el rebus como imagen del sueño, como imagen que se transforma en palabra. Una operación de condensación y desplazamiento del cual resulta un efecto, un plus, una creación. Aún la más común de las frases, dice Borges, descriptiva, sencilla, es complicada, es una construcción, una estructura, tan lejana y tan cercana a la realidad, insisto con eso. Yo podría pensar, bueno, una construcción fantasmática, algo a leer. Otro momento, experiencia estética, y esto un poco lo dirijo a los que tenemos hoy acá que nos acompañan, Borges nos confía, que dice, cuando escribía, dice, hay un momento extraño en el cual el artista concibe la obra, la descubre, la inventa. Y dice, en latín, inventar y descubrir son sinónimos. Y Platón decía que inventar y descubrir es recordar. Y descubrir es recordar. Dice, cuando él escribía, tenía la sensación de que ese algo ya preexistía, que él partía de una noción de tener un principio y un fin que iba descubriendo en el trayecto las partes intermedias. Entonces, no sentía que las inventaba, sino que estaban escondidas y que él las encontraba. Por último, bueno, cita a otro autor, a Bradley, donde dice que los efectos de la poesía, o en el arte en general, debe ser darnos la impresión no de descubrir algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Como si nosotros también hubiéramos podido escribir o pintar eso que estaba en nosotros. Como si identificamos con esa obra, nos interpela, la reconocemos. Bueno, eso queda para, si quieren hacer un comentario después. Y digo, la belleza nos acecha. Voy a pasar la palabra a nuestros invitados especiales. Odeli Paez, que es psicóloga clínica psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Colombiana. A Carlos Giusti, artista plástico, dibujante muralista, Nicolás Mensa, artista visual. Bueno, voy a pasar primero a Sodeli. Sodeli. Hola. A mí primero. Entonces, voy. ¿Pablo giusti a Nicolás Mensa? Sí. Sí, sí. Adelante, Sodeli. Paso yo a, bueno. Ok. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ok. Bueno, primero, agradecidísima, encantada de estar aquí una vez más, agradecida por la invitación y además por publicarme el artículo en esta nueva revista de nuevo. Una revista que yo valoro desde el primer día, desde que tuve conocimiento de ella y fui muy entusiasta y celebré desde el inicio mismo y sobre todo porque creo que es única en su estilo, en este entrecruzamiento del psicoanálisis y el arte. Me parece que es una revista, yo decía, le decía a Gabriela alguna vez, imprescindible y no creo que se termine acá y se agote acá, creo que va a seguir adelante, hay mucho eros, a Kiara, al comité editorial en general, a Gabriela y a Javiera. Le agradezco además muchísimo el acompañamiento amoroso que tienen para todos los autores, en mi caso en particular, y con el proceso de corrección y de edición también, con muchísimo rigor, con amor y rigor al mismo tiempo. Y bueno, aclarar que no, yo soy de la sociedad psicoanalítica de Caracas, no de la colombiana, recordarle, sí. Bueno, agradezco las palabras de todos, las palabras iniciales, la introducción de Gabriela, hermosísima, lo que traía Javiera, Gabriela también, me asusta mucho hablar con artistas pero siempre produce una fascinación, hablar, dialogar sobre este tema, que no desde un lugar de especialista ni de experticia, sino también haciéndome más interrogantes y con muchísima timidez, como lo planteé en el artículo anterior, el proceso creador. Y en esta oportunidad, yo creo que lo primero que me gustaría destacar es que la arriesgada propuesta de este nuevo número, porque pienso que si no es tarea fácil abarcar el concepto de pulsión de muerte, ya sea por su inherente polisemia o por lo que pudiera haber de tanático en nosotros mismos y el horror que su hallazgo podría provocarnos, me parece más arduo aún tratar de seguir los rastros y los defectos de su presencia en la creación y en el hecho artístico, aunque ya mencionaba Gabriela que está presente desde el comienzo esta tensión indisociable de lo tanático y lo erótico. Pero el arte tradicionalmente ha sido asociado al juego, lo lúdico, lo sublimado, la vida, ¿cómo separarlos? Eros y Tánatos, eternos rivales y sin embargo, tan cercanos, principios constituyentes y constitutivos del universo. En el arte, ese bien universal y de la humanidad toda, la presencia de Eros se entroniza con pruebas de las más diversas y fehacientes que revelan, como han mencionado ya, la inmensurable capacidad del ser humano para recrearse, para reparar sus fisuras, para acocer sus heridas psíquicas y derrotar a Tánatos. ¿Cuánto de este último está presente en la creación artística, en su génesis? ¿Cuánto puede ser sublimado y sometido al servicio de Eros? En nombre de Eros. Bueno, muchos escritores, como ya han citado algunos, y poetas, recorriendo los caminos del infierno, pudieron encontrar la belleza que les fue imposible en otro lugar y regalarnos, para deleite de todos, obras preciosas e inmortales al final de sus travesías, transformando en sublime lo que al comienzo era ominoso, abyecto, sórdido, aceptando esos aspectos como partes necesarias e ineludibles de la existencia y el devenir. Al final de mi texto, desafiando a Tánatos, el cuerpo en el arte, cito un verso de Goethe quien, en feliz anhelo, nos ofrece su postulado muere para llegar a ser. un poema que se inspira en esa fascinación de la mariposa por la llama en la que termina por último trágicamente encontrando la muerte. Goethe, al igual que Rilke, Heidegger, Hegel, Paul, Milton, entre tantos, entendieron la muerte como parte de la vida y en la angustia ante ella fue como concibieron la energía, la fuerza para existir y seguir vivos. El arte sería una búsqueda de trascendencia, un intento de vencer la muerte. Aseguraba Rilke que había que nombrar las cosas para luego salvarlas y volverlas eternas, aunque aceptaba que al igual que en la vida misma, hay algo en la obra de arte que escapa a cualquier intento de representación. Pero al igual que la vida, esta pasa, muere y perdura. Deje que la vida obra a su antojo, créame, tiene razón la vida, siempre y en cualquier caso, le recomienda al joven poeta. Pero ¿quién es mejor que los poetas malditos? Como ejemplo de esa metamorfosis del otanático en un bien universal, alejados, rechazados, repudiados por la sociedad y la crítica literaria de entonces, lograron conformar una suerte de cofradía hermética que dio a luz un movimiento poético potente, radical, rupturista, de enorme belleza, con Berlín y Rambó a la cabeza, que logró sobrevivir a los tiempos y a sus propios creadores, víctimas, todos, de sus tanáticos excesos pulsionales. Sentenció Baudelaire, el poeta ha nacido y lleva en él la maldición que lo condenará. Pero en mi artículo yo pongo el acento como mencionó y adelantó Javiera, en el cuerpo como escenario, sujeto y objeto en el arte. Me paseo por distintas interrogantes acerca de la expresión de Tánatos en el arte performativo en particular. Donde el cuerpo es protagonista e instrumento de múltiples usos que muchas veces rayan en lo exasperante. Me pregunto, una de las tantas interrogantes que por ahí deslizo, siendo el primer bien del yo en el decir de Olañé cómo termina rechazado, desmentido, violentado por nosotros mismos y en estas acciones artísticas. A partir de mediados del siglo XX comenzaron a presentarse acciones artísticas en donde la dimensión simbólica del cuerpo parece abolida y el acto se instaura en su lugar. Basta con recordar a Gina Payne en su Escalade Non Anesthésie, su primera performance que consistía en subir una escalera con pinchos de metal querían sus pies o abriéndose el vientre en cruz en otra de sus acciones. Estelar y sus suspensiones planagan perforándose el pene con un clavo o cosiéndose los genitales y dentro del accionismo bien es Bruce considerado el más provocador de todos quien se abría la carne hurgaban sus heridas usaba sus excrementos y su sangre para pintar mientras gritaba comparto mis vísceras para hacer comunión. Más tarde declaró en una entrevista en 2005 el cuerpo humano como soporte material trazo de la obra de arte debe ser degradado envilecido e incluso mancillado en un proceso de política de la experiencia. Otro ejemplo el movimiento poshumano nacido en los 90 intentó demostrar una nueva forma de construcción del yo avalada y asistida por la biotécnica que declaraba la guerra al cuerpo biológico. Al mismo tiempo como líder del arte carnal llegó a proclamar Orlan suscribiendo a Estelar quien antes entre otros gestos radicales se había implantado una oreja en el brazo el cuerpo es obsoleto y agregó yo peleo contra Dios y el ADN franco desafío para el cual el uso de la tecnología sirve la ilusión omnipotente de invencibilidad guerra de dioses modos de subjetivación de la experiencia corporal a través del dolor sufrimiento físico como prueba de existencia tanatos operando desde abajo en el artículo que mencionó sobre Marina Abramovich mencionó ya también Javiera se dan los detalles también de Marina en su creación sostenía la psicoanalista norteamericana Barry Bidden que las mutilaciones de la piel son tentativas dramáticas para mantener los límites del cuerpo y del yo para restablecer el sentimiento de estar intacto y cohesivo intentos gestos que en el marco artístico pretenden mantener a raya la fuerza de tánatos la piel ese envoltorio protector primer vestido del ser como afirma Esther Ferrer pionera del arte de acción en España aún estando en la superficie lo más profundo del hombre según Valéry ¿qué memorias guarda? ¿cuánto amor y cuánto odio puede albergar en Pucna? ¿qué presencia tienen eros y tánatos en este tipo de acciones? Si lo que proclaman estos artistas es sentir más que pensar qué lugar y significado tiene el dolor físico en estas performances me gustaría recordar para terminar que una de las versiones en la mitología griega de las misiones de eros y psique y una de sus misiones misión de eros consistía en castigar a psique por su belleza llevando a cabo un mandato un encargo materno afrodita quien estaba muy celosa de la belleza de afrodita de psique pero eros al enamorarse perdida inmediatamente de psique no logra llevar a cabo su cometido al mismo tiempo o por otro lado tanatos o la muerte quien representa lo oscuro y lo siniestro no debemos olvidar que porta en su prefigio ta la raíz que lo vincula a tálamo tálamo nupcial la habitación de la esposa lugar central de la casa símbolo del amor y la mujer y es ahí donde yo siento y encuentro que se acerca y emparentan eros y tánatos recientemente chateando con un amigo colega psicoanalista venezolano también de la diáspora en Londres él me recordaba esperando a Godot Beckett esperando a Godot quien decía las lágrimas del mundo son inmutables cuando alguien empieza a llorar alguien deja de hacerlo en otro parte lo mismo sucede con la risa no hablemos del mal no es peor que en épocas pasadas pero tampoco hablemos bien bueno muchas gracias Sodeli gracias bueno Sodeli Paez Sociedad Psicoanalítica de Caracas esto un poco bueno lo he expuesto la exposición de Sodeli va tomando forma en las obras de Nicolás Menza y Carlos Giuse después la estamos pasando en la pantalla bueno paso la palabra al misterio a nuestros artistas Nicolás Menza buenas noches la verdad que es un gran gusto estar acá en APA muchas gracias Karina México por la invitación por ella estoy acá un gran gustazo sería estar con con un colega admirado y respetado como Nicolás y bueno voy a tener que empezar un poco a hablar de mí para hablar de la obra cosa que se me hace difícil en diez minutos necesitaría la necesitaría la síntesis de Kafka y de Borges para poder en diez minutos expresar bueno les voy a contar un poco cómo cómo surge la muestra testimonios que vamos a ir pasando imágenes son algunas la muestra es más tiene más obras para para ver esas obras me voy a tener que que remontar a a a mi vida de de adolescente cuando a los dieciséis años empiezo a militar en lo que se llama la la resistencia se llamaba la resistencia peronista fue en el año mil 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 nove sesenta y nueve que estaba el general Onganía en el poder bueno pasaron muchas cosas de las que la mayoría acá todos sabemos eh apareció en el setenta y cuatro la triple A y a partir de ahí yo con mis eh diecinueve años empecé a tener conciencia de lo que era la desaparición de una persona que que la chupaban esa era la palabra empleada empecé a tener conciencia de lo que era la tortura empecé a tener conciencia de lo que era la muerte a los diecinueve años bueno además está decir que soy uno más de los que sobrevivieron y bueno hice mi vida no milité más en política más allá de concurrir a las marchas eh pinté desde los siete años así que seguía pintando pero pintaba eh escenas sangueras costumbristas o de gones hasta que en el 2003 que ya habían pasado veintipico casi treinta años en el 2003 por una causa personal me tengo que quedar en mi casa bastante tiempo y empieza a aparecer en mi obra la muerte la tortura la desaparición recién en el 2003 yo estaba trabajando en ese momento en la universidad de la matanza estaba como profesor de plástica y curador cuando empezaron a aparecer estas obras no pude parar de dejar de pintar esas experiencias tan traumáticas que había vivido empecé a llevar los cuadritos que iba haciendo a la universidad para compartirlos con los con los alumnos con el colega director de teatro exponerlos en el teatro y me empezaron a preguntar sobre la obra y empecé a hablar me apareció la la palabra de nuevo la palabra de poder volver a hablar de política y poder hablar de esos tiempos a través de las pinturas que iban surgiendo y a partir de esas pinturas se fueron juntando más pinturitas del mismo tema hasta que en un momento dando clases tenía fotos yo de las las obras dando clases en mi casa con un alumno empezamos a ver las las fotitos empezamos a ponerlas como figuritas armarlas y ahí me surgió es un testimonio son testimonios y a partir de ahí empezaron a surgir compañeros gente de los derechos humanos o de sindicatos que me pedían la obra para mostrarla y a partir de ahí volví a participar en política o digo volví a hablar a partir de llevar testimonios a muy distintos lugares en el 2008 estuvo en el salón de los pasos perdidos del congreso fue declarada de interés parlamentaria la muestra cosa que me permitió con ese papelito acceder a muchos más lugares y así la fui mostrando en sindicatos sociedad de fomento universidades hasta plazas bueno quería relatarles nomás esta obra yo juntaba figuritas en el sentido de contar como una historieta necesitaba contar historia entonces necesitaba relatar entonces ahí pongo a una persona que está siendo secuestrada con la mano en la boca tapándole la boca y con un trapo que no lo destrapo lo que sea que ese trapo está la bandera argentina en aquel momento los que asesinaban iban en nombre de de la bandera argentina de la patria atrás está el águila observando la situación el águila como símbolo de Estados Unidos después ya está la la tortura está la persona que es secuestrada está torturada que es la misma persona y después el final es la muerte cuando el águila ya lo termina con bandera y todo que bueno a partir de testimonios que recién salió en el 2003 de volver a hablar así que pintando la muerte me apareció la hora gracias 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 la obstinación y el encuentro y el convencimiento de usar nuestras obras con las otras que han acompañado todo el diseño de la revista y bueno, no voy a hacer más que pedir agradecimiento y no alardear del contenido que es espectacular, muy interesante para los psicoanalistas o para los que hagan a través de esto y la conexión con el arte, pero me parece que trasciende los textos y los análisis, yo se los recomendé a todos mis discípulos porque me parece que da para el debate, da para el enriquecimiento de perspectivas y de miradas. Así que gracias, esas son las contingencias que, como decíamos con él el otro día cuando vinimos a la pre y hoy, ¿qué hacemos acá? Bueno, esas son las contingencias que uno no puede prever en el momento en que uno va asumiendo un camino en la vida. De todo lo que se habló, a mí me interesa quizás compartir también una experiencia concreta de mi desarrollo en mi trabajo de hacedor, más que de artista, mucho no me gusta esa palabra, a veces la tenemos que usar para poder identificarla, pero sí esa idea de hacedor, esa obsesión, esa pasión y ese impulso, esa pulsión de Eros desde la infancia. No siempre esas pulsiones, no siempre en el proceso creativo, vienen o aparecen por daños colaterales, a veces vienen por otras razones, circunstancialmente, yo siempre defino que somos los que vivimos la pasión, el deseo, estamos infectados, como decía Spillingberg, él decía que el maestro tiene que infectar, infectar de pasión y deseo al discípulo para que pueda desarrollar su obra. Cada hecho es un hecho político, más allá de la circunstancia. Las circunstancias generacionales, Javier hiciste una referencia al principio a la historia, y yo siempre digo, yo me siento como una esponja, siempre en el hecho creador hay aspectos autobiográficos, siempre. En algunos casos, lo está contando él muy bien, y muy bien manifestado como salvación. Mi maestro siempre decía, yo creo que el arte salva. Y siempre le digo a mis alumnos, los primeros que nos tenemos que salvar como sanación somos nosotros. No pensemos en el otro, no pensemos en el premio, en la exposición, esas son contingencias. Pero el arte genuino viene con esa necesidad de resistencia del ser humano, que es el refugio último que tiene ante cualquier circunstancia particular o general, que es la poesía, la poesía como madre de resistencia. Otto Dix participa de la Primer Guerra Mundial, que como todas las guerras fue cruenta, pero esa es tremendamente cruenta, surrealista. Y estando en la frontera, matando a Odix Sobreviviente, hizo 600 dibujos. No sé de dónde sacó el papel, de dónde sacó la forma, de dónde sacó la pulsión, vivía ahí, digamos, este, tangible de la vida y la muerte al instante. Y con esto de lo que decía, que es una toma política, y uno siempre está atravesado también por una realidad, yo soy de la generación, soy un poquito más joven. Yo soy de la noche de los lápices. Los chicos de la noche de los lápices tenían mi misma edad, estábamos en tercer año. Así que, por supuesto, que todas las situaciones vivenciales, políticas, circunstanciales, las contingencias, las vivencias amorosas, las desgracias, los encuentros y los desencuentros, aún lo que te rosa y no te pertenece, también te afecta, y hay una pulsión que uno necesita exhumarlo, necesita transpolarlo. Y yo creo, digamos, para complementar mi experiencia como hacedor en el proceso creativo, bajo las circunstancias que sean, yo hablo de la personal, de mi vivencia, que las pulsiones tanáticas, yo las relaciono con todo aquello que reprime, no solo con la muerte, hay otras simbologías de la muerte, la autocensura, la represión de los instintos, la represión de los sentimientos, también son para mí pulsiones tanáticas, porque paralizan. Cuando uno siente esa pulsión fuerte del Eros, hay un libro que les recomiendo muy interesante, de un filósofo contemporáneo, Tull Hans, que se llama La agonía del Eros, en esta circunstancia autodepresiva general, porque la depresión también, ustedes son psicoanalísticas, lo pueden tener más claro que yo, pero hay depresiones que vienen por traumas, de la infancia, de lo que fuera, traumáticas personales. Pero hay un estado hoy, a partir del narcisismo y de esa opción tanática, que no es solo la muerte real y concreta, sino que implica esa parálisis, que me parece que también es muy vigente. Y hay una especie de depresión, que a lo mejor no es traumática, hay una especie de depresión del cansancio, del agobio, de la parálisis, que no nos deja pensar. Yo creo que cuando la pulsión del Eros, uno la habita, no arruga, no arruga y la habita, porque a veces da miedo también esa pulsión, y es muy complicado, yo le digo a mis discípulos, que asumen esta filosofía del arte y de la vida y del concepto, se tienen que asumir como distintos, no mejores ni peores, pero distintos, porque es jodido convivir con alguien que está con la pulsión de erótica y del Eros al palo, aún en circunstancias sumamente dramáticas, y el impulso para sobrevivir a esa expulsión real, biográfica, dramática, uno va y pinta, escribe, hace música. No sé, el ejemplo de, el otro día salió en el taller, el ejemplo de Piazzolla, se entera de la muerte de su padre, y en una noche compone, no estaba él presente, y en una noche compone a Dios nonino. O sea, para mí, la pulsión tanática y la pulsión de Eros, habitan sistemáticamente y no pueden, digamos, dividirse. Es la pulsión del placer y del dolor sistemático, y que cohabitan, porque si no cohabitaran, no tendría sentido el Eros, ¿entiendes? Entonces, cuando la pulsión del Eros uno la habita, el pensamiento se hace ágil. Entonces, el pensamiento se hace ágil, y las pulsiones eróticas, las pulsiones del deseo, las pulsiones lúdicas, bien, combaten esa inercia o esa parálisis, sobre todo en esta actualidad, donde el discurso políticamente correcto, el discurso de la cancelación, la falta de humor, la falta de reflexión, hay un sentimiento de autocensura permanente o de cuestionamientos que uno reprime. Y en esa represión, el Eros se disminuye. Y si se disminuye, no hay posibilidad de que el pensamiento fluya y que el desarrollo cognitivo y sensible se desarrolle. Ahora, en cada pulsión hay situaciones que son geográficas, otras que te rozan. Entonces, ustedes eligieron para ilustrar la revista y sobre todo la tapa, y les agradezco, es de una serie que se llama Ella y los Dinosaurios. Entonces, esa serie, Ella y los Dinosaurios, le pude poner el nombre de serie cinco o seis años después, en un cúmulo de cantidad de experiencias, yo noté un hilo conductor que se repetía. Había una obsesión, una pasión, algo que me obligaba o me llevaba cada tanto a explorar poética y plásticamente ese dolor. Ustedes han ilustrado también con una obra de Picasso, el Guernica. Y yo siempre le digo a mis alumnos, el Guernica, me imagino a Picasso pintando con dolor, pero también con placer y al mismo tiempo con lo lúdico y lo erótico al palo. Porque si no, no lo podía haber pintado. Si le hubiera ganado el dolor, hubiera estado paralizado y ahí lo tanático hubiera enfriado o matado esa posibilidad. Por eso digo que el arte, para aquellos que necesitamos... Ahora, el arte también tiene una función social en distintos aspectos. Porque uno es espectador, también a partir de ese vínculo con la obra, que es una obra abierta, uno proyecta sus propias emociones. Yo siempre digo, una obra puede representar para mí una emoción entera cuando la hice en la soledad del taller, pero cuando la decido compartir o ahora que figura en la tapa o las de él que están también en el cuerpo de la revista, quien las ve completa una emoción quizás totalmente distinta de la mía. Me ha pasado gente que a veces, charlando en una muestra, me dicen ¡Ay, estos cuadros! ¿Cómo fue tu hijo? La mía fue de un pibe de barrio común y corriente, no fui prodigio. No sé cómo será la tuya. Algo se comunicó con esa persona y algo le disparó lo motivo. Vos leés una novela y de repente sos el asesino. O de repente sos el salame, o sos el cuernudo, o sos el enamorado. Y ahí hay una sublimación también, me parece que es importante, de la función del arte en función de eso. Ahora, hay también aspectos en esa toma de posición política, como decía yo, filosófica, que hay clichés que están establecidos. ¿Por qué el oscuro es siniestro? Hoy alguien nombró ahí a los artistas malditos, uno de los preferidos míos que me marcó siempre desde chico cuando lo leí, lo releo y tengo, me apropié de una frase de él, como un lema de mi vida, es de Antonín Arto. Y él dice, él pretende ir, lo claro, a lo oscuro. Dar lo oscuro. Ahí están las dos pulsiones instantáneas y la toma de decisión no cobarde de ir hacia lo oscuro. Pero lo oscuro no es lo siniestro. Y eso lo vemos en los niños. Los niños, la angustia psíquica, la angustia del adulto, que es la que yo llamo del estómago, los hace ser sumamente creativos. Y entonces vos le decís a un niño, anda hasta allá, tráeme el tifón o la coca o la escoba. Tiene que atravesar el patio. Entonces está acompañado con seis, siete amigos y habla y canta y va y va y viene. Y el adulto si tiene que hacer eso y le agarró el miedo, eso yo siempre digo también a mis alumnos, no negociemos con el miedo. El miedo paraliza, el miedo reprime. Es otra pulsión tanática. Entrar en el negocio del miedo, del que te imponen de afuera y del que uno se autoimpone. Entonces a mí me parece que en el proceso creativo hay una carga, cuando eso habita de manera más, como decía antes, de una pulsión que uno habita, hay un desarrollo muy sexual también, orgásmico en el proceso. Aunque la obra no represente nada de eso. ¿Entiendes? Entonces hay toda una pulsión muy fuerte que va venciendo y conviviendo con la otra, que te reprime o con la otra. Por eso yo creo que en la charla anterior decía que una de las pulsiones que yo siento tanática en esta actualidad tiene que ver con el arte de la nada. Entonces la nada es también una pulsión tanática. Entonces hay que resistir y traponer un contenido. Ahora, la nada, la nada. En los que veneran la nada, como yo digo, me niego a venerar la nada. La nada, esto que es que venden como nuevo, lo viejo, lo ya hecho, lo que, viste, de repente, no sé. Hay, hoy nombraron un montón de artistas de la performance y hay muchas que son mentiras y son shows. Entonces la belleza tiene que ver con la verdad, no con lo lindo. Hay bellezas trágicas, hay bellezas eróticas, hay bellezas... Por eso digo, la belleza es la verdad, sea cual fuere ella. Entonces, obviamente que en estas obras tiene que ver con ese proceso de sanación como manifestó de manera espectacular en su proceso y lo que transmite en sus obras. Entonces, por supuesto que hay cosas que tienen que ver con la historia argentina en mi obra. Pero yo siempre busco aquello que me atreviese a llevarlo a una metáfora más honda, más profunda. Entonces, en una muestra me pasaron dos hechos. Voy a hacer autorreferencial, pero me parece que ilustran situaciones de las que yo creo. Tiendo una gira con la muestra esta de Ella y los dinosaurios, había pasado cromañón. Y algunas de estas obras están los dinosaurios. Está ella, la mujer, siempre inmaculada. Es la verdad, es la belleza, es la justicia, es la ley contra todos aquellos que son los corruptos, los asesinos, los mentirosos. Ahí están las dos pulsiones. Y hay algunas obras donde pueden estar así encerrados en una bañera como en la tapa. Hay una secuencia. Esta es la bañera. Ahí yo los estoy acorralando. Hay otra que después están en otra bañera que se está yendo como a una estación central y medio como emulando un poco a Dante en la comedia, están embarcando al puerto de Aqueronte y termina la serie con una bañera vacía que se está lavando. Como diciendo, pulando a Charlie García, los dinosaurios van a desaparecer. Pero todavía no cayó el meteorito. Están vivos, muerden y nos acechan. Entonces me preguntaban, ¡Ah! ¡Uy! Mirá esta obra. Es cromañón. Digo, sí y no. ¿Cómo no? Y mirá la fecha. Es una obra con zapatillas colgadas. Yo cuando vi las imágenes de Comedio me impresionó. Digo, son del 2009. Entonces otros vienen y dicen, son los desaparecidos. Sí. Pero los nuestros, de toda la humanidad y aquellos que se fueron de manera natural. Sí, también. O sea, la idea es que a partir de lo que me pasa es que en esas pulsiones y en esas situaciones la obra tramita un abanico más amplio. Y entonces me pasó un día que alguien se me acerca y me dice, ¡Vos sos mensa! Un gusto. ¡Uy! Yo tengo el fascículo, tengo el libro. Es la primera vez que veo la muestra de estas obras. Ahora que te conozco te puedo hacer una pregunta. Digo, ¿Cómo dormís vos? ¿Dormís bien? Me iba a preguntar, me iba a preguntar algo de la obra, la técnica, que no tengo problema en decirlo. ¿Podés dormir? ¿Dormís bien? Yo duermo como un angelito. No tomo nada para dormir, no tomo ninguna pastilla, duermo, tomás plácido y tranquilo. Y esa es mi duda, me dice. Si vos dormís bien, ¿Cómo haces para evitar todos estos monstruos adentro de tu cabeza? No, ya los saqué, están ahí. Esa es la pulsión también sanadora del arte. Y también en estas pulsiones tanáticas que yo llamo, que tienen que ver el silencio, la autorrepresión, la represión impuesta, la discriminación, la falta de igualdades y de oportunidades, también me pasó un hecho también muy significativo que tiene que ver con estas pulsiones y la cuestión esta de el eros, lo erótico, el deseo, que le gana el miedo y le gana la frustración. En una de las giras cierro la muestra y hago una visita guiada y hago una charla, que habíamos hecho talleres, workshop con niños, con adolescentes. Y se hace una charla, era una charla informal, como cierre, y me preguntaron cosas, y no me acuerdo cómo derivé en algo biográfico, no sé qué me preguntaron, entonces yo conté una experiencia. Yo me casé joven, me casé a los 21, a los 26, tenía dos hijos, cinco trabajos, para llegar a fin de mes y quería seguir estudiando Bellas Artes, había entrado en la CARCO, entonces con mi mujer juntábamos el sueldo a principio de mes, decíamos, esto es para los chicos, esto es para la casa, etc., bueno, esto es para que vayas a la universidad. Y entonces yo, desde mi casa, Lomas del Mirador, cerca de Ramos Mejía, donde vivo ahora, tenía que tomar tres colectivos para ir a la escuela Ernesto de la CARCO, que está ahí, enfrente de la Reserva Ecológica, al lado de la Fuente de Lola Mora, no me daba el presupuesto. Entonces, el mismo colectivo, en esa época, en la situación, era que en Capital había boleto único, un peso, pero si yo lo tomaba el mismo colectivo en mi casa, me salía cinco, porque venía de provincia y cruzaba Capital. Entonces, cinco de la mañana, me caminaba 25 o 30 cuadras hasta llegar a Capital, tomaba el boleto único, me bajaba en Parque de Sama y caminaba hasta el puerto y entraba al puerto. Y en el medio de ese recorrido no tenía un mango para comprar pintura. Entonces arrancaba afiches de la calle. Ya me iba a enfrentar el deseo de pintar. Entonces arrancaba afiches de los colores según los colores que creía que me iban a servir. Y mi maestro me enseñó a hacer un... No tenía ni para plasticola. Entonces él me enseñó a hacer una cola casera. Algo mucho más sofisticado, más fino que el engrudo. Y entonces con eso yo pegaba los papeles, después los tensaba en unas maderas, cuando se secaba quedaba tenso como una tela y seguía ahí con alquitrán, con collage, con pintura. Alguna persona, compañera, compañero, se apiadaba de mí y me traía, me decía, mira, me sobró este esmalte sintético, pintamos la reja y me daba cuenta que apenas había estado abierto y chorreado. Y entonces mi maestro me había enseñado a amasarlo con talco industrial, con arena, para sacarle la opacidad ordinaria del brillo y darle un cuerpo similóleo. Y entonces pintaba yo con eso. Y conté toda esta anécdota y así terminé segundo año de pintura con un 10 en mi formación. Bueno, cuento esa anécdota, sí. Al mes, me recibo un par de cartas por mail. Una chica de Tandil, fue esta muestra, esta charla fue en el museo de Tandil, y esa chica de unos 20, 25 años dice, lo escuché, vi la muestra, fui como cinco veces, hice el workshop y lo escuché en la última charla. Y yo, no estoy con mi novio que es músico, estamos estudiando en Bellas Artes, dejé la carrera. Porque me daba vergüenza, no tengo, no me daba la plata, no tengo materiales. Y lo escuché a usted, que hizo eso y que siguió pintando y que se cuento, quería decirle que retomé la carrera. Y ahora recorro las calles, corro junto afiches, junto papeles, juntos madera y no me da vergüenza. Y voy y estoy cursando, me anoté de vuelta, no sé, mantuvimos una correspondencia por un tiempo. Pero quiero decir, como también ahí está presente esto, lo que yo siento, no sé si desde el punto de vista psicoanalítico es correcto, pero digo, las pulsiones tanáticas, la muerte no es solo la muerte física. O sea, son todas esas cosas que nos apagan cuando se nos suprime el deseo, tanto en el sexo como en la vida, como en el desayuno. Y me parece que desde ahí el arte es sanador. Para quien pueda conectarse a través de un libro, de una película, que salva la vida, y para aquellos que necesitamos la urgencia de hacer, como me pasa a mí, por supuesto que hay cosas biográficas y otras que no, que sublimamos, de poder exhumar, revolver, yo digo, a veces me siento más parecido al antropólogo, escargo en vez de en la tierra adentro mío, para ir sacando todas las cosas que tengo ocultas, o que tengo que descubrir para resignificarme. Así que bueno, no sé, eso es lo que podía compartir con ustedes de mi posición de artista, de hacer, de hacedor, y me parece que es interesantísimo en todo lo que han planteado y lo que la revista tiene. Gracias a ustedes. Bueno, abrimo un poco, el arte salva, abrimo un poco el debate, hay preguntas. Sí, sí, la revista ahora ya está en venta en la tienda de APA, la pueden adquirir por la tienda. Bueno, es una revista digital, no en papel, porque muchos la pidieron en papel. La web de APA, www.apa.org.ar. La tienda, sí, tiene que clicar en la tienda de APA. y la invitación en la tienda de APA, a los alumnos, pensaba que se asemeja a la invitación del análisis, a poner en juego el deseo, a desanudar lo que impide que podamos salir de esos lugares más neuróticos, tanáticos. Cuando te escuchaba, pensaba que algo de esa pasión que transmitiste tiene que estar viva, porque nuestro deseo es el deseo de ser analistas, el deseo de posibilitar en el espacio, en el campo analítico, algo de esto que vos decías con tanta pasión y que tiene que ver con la vida. Porque en última instancia se trata de eso, ¿para qué nos analizamos? Para no ser unos neuróticos sufrientes y poder disfrutar un poquito más de la vida. Es muy psicoanalítico tu desarrollo. Sí, las charlas que tengo con vos. Sí, sí, sí. Sí, hay un aspecto filosófico bastante psicoanalítico. Mi maestro siempre me decía, tenemos nosotros en las manos un arma sumamente poderosa, nunca le tenemos que dar la espalda. Mirá la experiencia de él, la experiencia mía y de tantos, la de Picasso, la de Alonso. Alonso, yo siempre digo, claro, una hija desaparecida, Paloma, por la dictadura, él en el exilio, porque si no lo mataban, no poder volver para hacerse cargo de la búsqueda, porque si no era boleta. Miguel Hernández, preso en una cárcel franquista y recibe la carta de su mujer que estaba sitiada, muerta de hambre y su bebé, el bebé de ambos, no tenía ya de la raquítica, ya no tenía leche para darle, entonces le dio para calmar al bebé, le dio una cebolla que la partió y se la exprimió en la boca. Cualquier persona que se dejaba ganar por lo tanático, te pegás la cabeza contra la pared, te tirás en el piso y Miguel Hernández escribió un poema, Las nanas de la cebolla, tan famoso que Serrat después le puso música. Hay cientos de ejemplos dramáticos donde esas pulsiones están y mi maestro decía, nosotros tenemos un arma poderosa en la mano, si para mucha gente que no tenga esa pulsión del ego del Eros de hacer o asumirse hacedor, pudiera hacer algo de arte, la sociedad sería más sana, decía él. Arte no solo pintura, cualquier disciplina artística es sanadora. Estaba escuchando un video donde estaba Gades que a los pueblos tendrían que bailar, no tenemos que bailar solo los bailarines o los flacos o los lindos, todos tienen que bailar. Pensaba también en esto que traece Alonso, porque a Alonso le cambia la temática, la pintura es... Y también pensaba que los chicos pasaron mucho tiempo para que pudiste empezar a retomar un tema que lo hiciste a través de la pintura. Pensaba en la biblioteca mágica. Creo que quedó y bueno, lo pudiste expresar a través de un medio de expresión que vos ya tenías. Con todas las experiencias de lo que han sugerido, de lo que ciertas obras han significado para los otros. en tantas muestras de testimonio tengo una colección de hechos que el primero sí, no sabía cómo hacer. ¿Cómo te puedo decir? Se me acerca un hombre, se me abrace, me empieza a llorar y me dice estás relatando mi vida. No sabía, era mi primera muestra así de alguien, no sabía si abrazarlo, abrazar lo que... Y bueno, y a partir de ahí también, como te puedo decir, yo en mis clases igual que él, yo también soy... tengo el taller como medio de vida tenemos y como amor también. Eso es. Totalmente. Y a partir de ese acto de amor y a partir de de que los alumnos vienen, la mayoría porque ya conocen nuestra obra y vienen en busca de manifestarse, cosa que lo dejamos hacer totalmente libres, pero también vienen con una inclinación en mi caso hacia el arte social, ¿no? Bueno, que está un poco perdido, ¿no? Desde que el maestro Berni, Carlos Alonso y demás... Te voy a contar una anécdota ya que nombramos Alonso y es muy conocido. Rápido. Rápido. Un día charlando con Carlos me dice yo en un momento sentí que tenía que dar con mi arte golpe contra golpe. Pero me di cuenta que eso no me iba a sanar y a partir de ahí sublimó en su obra. Cuando vos ves Manos Anónimas, el conjunto de obras que tiene que ver con todo ese periodo oscuro su hija, son terriblemente bellas. O sea, hay una terrible situación poética, dura porque es real, pero a su vez engendra una belleza de lo trágico. ¿Entiendes? Por eso digo, me parece que la clave está en eso. Lo bello no es lo lindo, lo decorativo, lo impactante, sino aquello que está poéticamente como decía en una posición de resistencia y de sanación. Yo siempre digo a Carlos es el pintor del dolor, pero no del resentimiento. Es un negativo. Claro, el resentimiento sería una pulsión tanática. Y el dolor puesto tampoco manifiesto en figuras tan claras, en la sugerencia, en la metáfora, como te puedo decir, no hay un militar masacrando con un sable, no es explícito. Lo quisiera contar también como algo personal. Yo tengo, soy más grande que vos, yo tengo mis 69 años y pinto de los siete. Y cada vez que empiezo un cuadro siento una sensación muy particular mía con todos los miedos al blanco, a la tela y a lo que quiero hacer y si a veces me pongo, necesito varios cuadros míos alrededor para decirme si yo hice este también puedo hacer este. Así que lo voy mirando. Pero siento también como eso, vuelvo a la palabra resistencia, es como que no nos han vencido, que sigo pintando. Eso. Corto, espero. Hay muchas palabras que me resuenan de todo lo que se va construyendo. la palabra testimonio, ¿no? Y el poner en valor, me parece, lo que el testimonio trae, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión, que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con una verdad histórica singular, histórica social, con un acto, con una posición de compromiso ante la verdad, ¿no? de cada uno que contiene tanto de Tánatos o tanto de Eros, que es un no saber, ¿no? Esto que no sabemos que es un hallazgo y que es lo bello. Y bueno, y me parece que la construcción, ¿no? de todo lo que hacemos en la vida, esta revista también, tiene este valor, ¿no? de ser testimonio y de rodar, ¿no? De rodar, de transicionar, de podernos en ese punto encontrar y, y bueno, este, y salvarnos, no sé si salvarnos en la vida, pero, este, hacer vida, ¿no? Hacer la vida, transitarla. Eh, sumamente agradecida y bueno, acá me decían las colegas Odeli, si quisieras agregar unas palabras. Bueno, gracias, quizá para terminar, este, sí, hay muchos ejemplos y el proceso creador, yo creo, en la obra de arte, cómo se transmuta el dolor o la violencia, la violencia psíquica, social, arte de denuncia, política, siempre política, nosotros somos sujetos políticos, ¿no? El ser humano, quiero decir, en lo que hace, en lo que piensa, en sus relaciones, en cómo establece vínculos, en sus lazos sociales, atravesados por la cultura, estamos. Pero yo creo que el proceso creador es individual, es diferente, particular para cada quien, Para cada artista. Por eso yo, en el artículo anterior, no soy artista, no soy como Gabriela, que tiene esa capacidad de desdoblarse también a través del arte, ¿no? Y siendo psicoanalista, me imagino la tarea, pero y el reto. Pero creo que sí, que en el artículo anterior, de la anterior revista, yo planteaba un poco eso, ¿no? Este, con, digamos, alguna experiencia de Edgar Allan Poe o Stephen Zweig, quienes decían que no hay como un método para hacer arte, ambos, pero que cada uno trabajaba de una manera diferente, desde el dolor a algunos y desde el juego a los otros. Silvia Plath, Frida Kahlo, en la poesía o en la pintura, son ejemplos de personas que no pudieron sustraerse, a pesar de sus obras magníficas, no pudieron sustraerse de pena y de una desdicha importante en sus vidas. Creo que algo pudieron sublimar, pero Silvia Plath terminó con un trágico suicidio después de varios intentos. Y Frida Kahlo, bueno, sabemos su biografía con mucho sufrimiento, alcoholismo, una persona en su individualidad como ser humano sumamente desdichada y en sus vínculos también, con una obra de arte fabulosa y monumental, ¿no? Pero bueno, recordar a Anna Arendt que en los tiempos de, en un hombre en tiempos de oscuridad, decía que siempre podemos encontrar la claridad, ¿no? y adorno y hay muchos, muchos testimonios y muchos ejemplos, ¿no? Yo agradecerles a ustedes por la invitación, a los artistas por su experiencia y testimonio y a APA, Gabriela, el comité editorial, felicitarlas a todos, de verdad que hacen una labor maravillosa, me encanta poder estar así, soy su fan número uno. Muchas gracias. Bueno, entonces el arte salva. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Sodeli Páez, Nicolás Menza y Carlos Giusti. Muchísimas gracias a nuestra presidenta de APA, Gabriela Goldstein, Cristian Lopardo, a nuestro colega que vinieron aquí presencial. y sobre todo quiero agradecer el comité editorial de la revista por el enorme trabajo. Bueno, desde ahora, Javiera Marquerosa será la directora de la revista, editora, Gabriela Piacuadio, jefa de contenido, Karina Mechico, Alicia Lagarrique, muchísimas gracias por el trabajo enorme que hizo con comunicación y difusión de la revista, Paula Galak, secretaria de publicaciones, Andrés Ykornikov, Andrés Ykornikov, colaboradora de la revista, y yo me quedaré como asesora internacional. Bueno, ya agradecemos los autores del segundo número, yo quería aprovechar, bueno, la ocasión para agradecer también los autores, lo que escribieron en el primer número de la revista que fue más un libro que una revista, el primer número, de Madre doscientos Pachinas. Bueno, quiero agradecer... No, tengo aquí. Massimo Recalcati, Anna Rita Fittini, Alicia Kilner, Luis Oswald, Anna Maria Domenella, Sodeli Paes, El Colletivo Wow, Moise Kikach, Andrea Sabadini, María Solema Aureo Crespo, Cristina Griffa, Anna Emilia Curaga, Laura Trotta, Veronica Miranda, Juan Pinetta, Il Dacat, Davide Rondoni, Romina Alves, Gabriela Piacquadio, Cristina Martinez Cipollatti, Comos Artista, Silvana Chiosta, Marcello Leoni, Hernán Martinez Glatli, Deborah Essis, Mademoiselle Caroline Riviere, es la etapa de la revista, que representamos de muchas formas, de muchos estilos. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. Cortito, muy breve. Posiciones que tuvimos hoy dan cuenta de la importancia de seguir con esta revista que une arte y psicoanálisis que transitan juntos en la vida, además. En un intento, artistas y analistas trabajamos con el mismo objeto, pero con métodos diferentes. Así que, por muchos, aún más. Gracias. 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 Gracias.